¡Santito! La cera ronda es un caballo mirado Y hace la vista gorda cuando hay movida No vigila el tren del oeste La tribu, cepos de fuerte apache Los bandidos asaltados por el banco Se le volaron las plumas De la pipa ella no se preocupa La tribu, cepos de fuerte apache La tribu, cepos de fuerte apache La tribu, cepos de fuerte apache Gracias.